hola hola a todos qué tal estáis grandullones y bienvenido al mundo de ira mira aquí os voy a traer una cosa que a pesar de la primera parte bueno no lo digo más fácil vale yo creo que esto es mejor bueno amigos hicimos una incursión y nos dimos cuenta de que al arma se le podía sacar otra configuración o voy mucho más poderosa a la cúster y he querido subirla porque creo que es más conveniente amigo y creo que es mejor y aquel si yo consigo porque la tengo otro bueno aquí vamos a hacer una misión nos vamos a ir a probarla porque el sitio donde más nos gusta ir por el tema del plástico y cositas por apuntar para y nos vamos a ver qué resultado tiene la cúster una nueva configuración que le da 12 mil y pico de corrosivo y cuatro mil y pico de explosión y bastante brutal brutal no titánica amigos esto es titánico por eso yo quiero que la entenda y aquí os dejo la configuración esta que es bastante chulísima bastante buenísima terrorífica y por eso la quería subir bueno aquí vamos con la enver normal ya os digo que la enver plan y la enver normal son iguales lo que varía son los colores con la estructura vale y por una vez mi hermano lleva aquí lleva la la mirada perdón la la nova y la quiere subir entonces hemos venido aquí a subirla y aquí estamos bueno es importante que tenga una cosa la curta de arriba la curta tiene un poder de la fragmentación al expulsionar dispara unos pequeños pegatones digamos que digamos lo que es la estructura de fragmentación entonces es importante que tengáis que tener que estar alejado alejado bastante lejos porque porque el corrosivo que tiene la explosión que tiene esto es brutal entonces os de arriba con una facilidad de cojo bueno amigos aquí estamos aquí arriba siempre lo hicimos aquí consejito primero nos subimos aquí arriba por el tema de la estimación de la cústas más cogido el de esto el viral y más reventado tengo muy poca vida y hay un compañero que es mi hermano y me está levantando los enemigos nosotros arriba y aquí siempre consejo ese es buenísimo subirlo y alejaros del arma más que de los enemigos vale es lo primero que os digo primer consejito segundo a utilizar esta configuración ve como tengo bastantes priorizaciones el arma se vuelve brutalmente vamos para reventar todo lo que hace hay que tener un poquito de escudo para que por si me pega o que sea para tener protección que de hecho te baja te baja una barbaridad como te toque como te roce te revienta bueno otro consejo más si vayas a una defensa infectación para sacar materiales cualquier cosita de estas os lleváis una nueva rápida una nueva rápida nos va a adiviar mucho el tiempo de trabajo porque porque acelerar los enemigos llegan más rápido y con la cústas vamos barriendo perdón recogiendo los restitos o sea la ceniza el compro vale es importante que lo tengáis en cuenta bueno aquí seguimos esta configuración os va a dar una una forma de entender el juego con este arma vaya a querer llevar a todos lados pero no es conveniente para las infectaciones buenísimas para nada más donde haya un barullo de enemigos y a punta pala usted lleva ahí esto y después la dejad libre que entre aire oxígeno luz todos los que os vengan ganas y esto es lo importante de este arma verdullones hay que tener en cuenta que los consejos se dicen por algo para que para que ellos para que ellos sea funcionable para que ellos sea mejor para el juego para la competitividad entre entre las partidas para que sean más rápida mala historia hay que entenderlo amigo yo siempre doy consejos bajo mi experiencia otra cosa más que os digo es que estas configuraciones no lo vayan contra en pc pero pese a poder utilizar nuestras configuraciones y os lo recomiendo los de pc amigos porque porque es bastante importante y luego va a facilitar mucho el juego recordar que en la consola se estruja más las configuraciones se sacan más configuraciones y más o más will o lo que quieran llamarlo aquí cada uno lo puede llamar como le vengan ganas yo seguiré repitiendo seguiré diciéndolo seguiré haciéndolo todo amigos para que lo entendáis bueno ya sabéis cómo va la historia si alguien quiere conectarse a mi canal grandullones siempre hay sitio y si alguien quiere comentarlo se le responderá en la medida de lo posible en un breve tiempo vale bueno amigos esto ha sido todo espero que os guste el vídeo entender los consejos y entender todo lo que haya así que colegas hasta otra grandullones